Vale amigos, esto es el resumen en un minuto del primer episodio, si os gusta esta idea y queréis que lo haga más a menudo, dejad muchos me gusta, suscribiros todos, comentad abajo y bueno, pues venga, vamos con el resumen a fuego. Evidentemente vamos a empezar por el principio, un entrenador altamente sexy, tremendo, refacherito facheros, cogemos al Sporting, nos ponemos de nombre El Pastor porque os voy a guiar a todos y empezamos a renovar jugadores para evitar problemas, muchos entrenamientos, básicamente hicimos muchísimos y las primeras ofertas, hay Charlie, hay Pablín, al final os explico cuáles fueron todas las operaciones que conseguimos. Un crack intentó ganarse una suscripción pero evidentemente no lo consiguió, me ahorré 5 pagos, tírame el preen a la cara, empezaron los partidos, Juca repartiendo rabo serbio, creo que es lo habitual, la dinámica del Sporting y esto es muy importante, primer fichaje, Diego Castro que lo traemos de nuevo al Sporting de Gijón aunque no sea Díaz Estefano, intentaron meternos clausulazo los Young Boys estos a Juca, 7 millones, cerca de 7 millones nos daban pero saltamos al corte y lo renovamos. En cuanto a las ofertas y ventas, bueno, vendimos a Carmona Newells, Pablo Pérez a Santos Laguna, Marbalenta a Swansea, Arguelles cedido al Lugo, Izquierdo a Logroñez, clausulazo del Reading por Guille Rosas y Diego Castro que llegó al Sporting. Básicamente este es el resumen, estamos empezando la temporada, te invito a que te unas en Twitch a los directos, si quieres ver más información pues tienes el directo completo resubido y bueno pues nada que os espero a todos en redes sociales y demás, venga, espero que os haya gustado el vídeo, tírame like y tírame tu prime joder, que puedes ganar premios, pásate por Twitch coño, pásate por allí, un abrazo Crux, un abrazo.